No me preguntes señora Le voy a rogar señora que no me pregunte ahora la causa de mi dolor Usted sabe que me hiere, aceptar que aunque me quiere no puede darme su amor Señora, usted sabe que me hiere, aceptar que aunque me quiere no puede darme su amor Señora murió al clavel Que con pulso tembloroso a escondidas de su esposo su ilusión me regaló El que a su pecho prendido acompañó los latidos de su amante corazón El que como mi cariño por inefable capricho la soledad marrechitó De tanto sufrir señora por culpa de sus amores voy a perder la razón De tanto sufrir señora por culpa de sus amores voy a perder la razón Música No me preguntes señora por qué mis canciones lloran y sufre mi corazón No trate de comprender si este inmenso padecer tiene o no tiene razón Música Le voy a rogar señora que no me pregunte ahora la causa de mi dolor Música Usted sabe que me hiere, aceptar que aunque me quiere no puede darme su amor Música Señora, usted sabe que me hiere, aceptar que aunque me quiere no puede darme su amor Música Señora, murió el que la ve Música Hay sin embargo ilusiones y poderosas razones de pensar que no murió Música Yo la quiero todavía y usted sigue siendo mía aunque pretendan que no Música Démonos cuentas señora que está llegando la hora de morir nuestra pasión Démonos cuentas señora que está llegando la hora de morir nuestra pasión Señora, murió el clave Música 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 Música